Yeah, yeah, brah, 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 yeah, yeah Julian no sale del hood, pero solo sabes tú Siempre rodando con la pelgo, con la Mary y el tutu Julian no sale del hood, pero solo sabes tú Siempre rodando con la pelgo, con la Mary y el tutu Judo perco, estos giles son topenco No quiero los problemas, pero soy un poco terco No me rodeo de giles que están oliendo a puercos Si quieres, hablo de miles o si quiero, hablo de por ciento Siempre corta terrorista, aquí no andamos con la gorra Si quieres los problemas, pues la cara se les borra Si los pillo por ahí, será mejor que ellos corran Si los pillo andando ahí, los va a barrer con las cosas, ra, ra, ra Así que ahora no puedo ir ni entrar Las pistolas en la cara, estás en buh Los billetes estamos tirando en tu club Nadie nos va a decir nada Siempre ando adentro el mecho Con las poblaciones dando vueltas en los trenches Ando con ladrones, con sicarios, delincuentes Poniendo reggaeton en la calle, sonando fuerte Ustedes no valen ni un peso Si ven al enemigo, solo van a darle besos Que ni no es así Te pillamos, te lo di Corre como un jabalí Ustedes no querían así, nada Tu tío que te parte el queso Que no venga acá que le vamos a romper los huesos Dos carros alta gama, dos putas dentro de la cama No digan que no, si de este ñato todos mamas Veníamos desde abajo, ahora de lejos nos están viendo Puros positivos, barrios estamos subiendo No hablen de delincuencia porque no la están haciendo No hablen de vender droga si no la están vendiendo Si tú no perteneces al ají, shut a fuck Con mi hermano en la calle y tú sacándote los mocos Luchando por la family, poco a poco El juez y la policía, por los cocos Con la Fendi y con la Dios Posteado en la esquina, donde hace calor Los gusanos aquí no huiven porque este es el calentón Cuidado si resbala la casa de jabón Yulia no sale dejo, pero eso lo sabes tú Siempre rodando con las pergas, con las maris y el tutu Yulia no sale dejo, pero eso lo sabes tú Siempre rodando con las pergas, con las maris y el tutu Ya, ye, grrr Pa, 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 muah That's so Oye Brrr Pa, pa Cuau